Bueno, chale, ¿cómo se siente? ¿Está huevado? ¿Nervioso? ¿Cómo es pasor? ¿Está nervioso? Está bien, bueno. Bueno, pues. Dale, dale, dale. Dale, me falta. Me falta el dedo. Bueno, ya empecé. Vamos, vamos, vamos. ¿Está huevado? Uy, ya, car. Ahí está. Ahí está, ¿eh? Ahí está, bueno. ¿Aaron tu papel? Es una patanza. Vamos, pastor, hombre. Sí, sí, pues. Ahí está. Dale, más. Vamos, muy bien, muy bien, muy bien. Chila, mierda, va. ¿Estás? No, estoy. Estoy sacando como que estás sacando de ver qué puta, ¿cómo dolió? Chila. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video